Bajo un mismo cielo veo pájaros volver Allá vienen por su tiempo con su forma de crecer Buscan flores, alimento, yo muero por ver Somos cuerpo de otros sueños, pedacitos por nacer Dame tu sola voz para poder llegar El mundo está por empezar Vibra en vos la verdad donde poder bailar Un sueño más, un sueño más Bajo un mismo fuego las estrellas son de ayer Escaleras como el viento Aprendidos de papel Somos soles descontentos Sin atardecer Esta rabia cambia el tiempo Que mañana quiere arder Dame tu sola voz para poder llegar El mundo está por empezar Vibra en vos la verdad donde poder bailar Un sueño más Un sueño más Un sueño más Todo por buscar Todo por andar Ah 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 Música Bajo mismo cielo Bajo mismo cielo Buscan flores Alimento Alimento Bajo mismo fuego Bajo mismo fuego Buscan voces Alimento Bajo mismo fuego Buscan Bajo mismo cielo Bajo mismo cielo Bajo mismo fuego Buscan flores Alimento Bajo mismo fuego Bajo mismo fuego Buscan voces Alimento Bajo mismo Bajo mismo Bajo mismo Bajo delido